Este es el escenario máximo de la Copa del Mundo. El estadio Lusail, como es también conocido, una representación de un tazón de cobre gigantesco que tiene capacidad para 80 mil aficionados. Se jugará la final de la Copa del Mundo ahí, pero también el día 26 de noviembre, México contra Argentina en ese escenario. La selección de Leonel Scaloni con Leo Messi, con todas las grandes figuras del fútbol argentino contra la selección de México. Ahí, ahí se jugará. Y el día 30 de noviembre también vendrá México a jugar aquí y lo harán contra la selección de Arabia Saudita en este magnífico escenario. Vamos a conocer el interior del estadio Lusail. Exacto. Para los que no entendieron, aquí se va a jugar a la final de la Copa del Mundo. Hola, hola. ¿Brasil? No, México. México, México. Hola, México. Salam, México. Estoy en el interior del estadio de la final de la Copa Mundial de Fútbol. 80 mil espectadores. Qué belleza el estadio. Vamos a recorrerlo en todos los rincones. Aquí las butacas, las butacas que van a ser 80 mil asientos seguros, pero dicen aquí en Qatar que van a abrirlo hasta 85 mil, 86 mil, 87 mil, más o menos para poder tener la presencia de los patrocinadores. Y eso hace que este estadio se convierta en el principal. Son 10 partidos los que se van a jugar aquí. 10 partidos. 10 partidos se van a jugar en este escenario, en este magnífico escenario que tiene la ciudad de Doha. Lusail, Ulusail, como le dicen aquí en Qatar. Lusail castellanizándolo. Vean qué bonito el estadio. Y la verdad es que es sensacional. La zona de las suites ahí. Ahí se van a estar Infantino y compañía. Todos los jeques. La zona de prensa estará un poco más arriba. Donde está esa franca azul. ¿Cuál es esa pantalla azul más bien? Porque son los leds azules. Ahí estará la prensa para la Copa del Mundo. Y bueno, ¿cómo van a estar las suites de este lugar? Las pantallas, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en el occidente, digamos de esta manera. En los estadios como los de Estados Unidos, donde hay pantallas monumentales. Aquí la verdad es que muy pequeñitas. No hay nada que ver con los monstruos, ¿no? Como la del estadio de los Cowboys o la del estadio del SoFi Stadium de Los Ángeles. Aquí son bastante más pequeñitas. Pero es muy funcional. Tiene cuatro pantallas. Y aquí estoy exactamente en el tiro de esquina. De acá saldrán también los oficiales para la Copa del Mundo. Y aquí está la vista desde el tiro de esquina. Este es el estadio donde viene, vamos a llamarlo el pasillo principal, ¿no? El pasillo principal donde están los vestidores. Aquí está el team A para el local. Vamos a llamarlo de esa forma cuando juegue. Esto se hace en la cuestión de sorteos de FIFA, etc. Este es el vestidor de él. Aquí todo esto es para el vestidor, etc. Y el team B, el visitante. Donde aquí se está abierto. Entonces este pasillo lleva el vestidor a las tiras de hidromasaje, etc. Donde aquí se está abierto. Gracias. Gracias.